Salud del alma Todos los temas son muy interesantes Y se nos fue a empezar Con nuestro decreto del día Pero enseguida lo vamos a poner Para que lo Está muy bonito Y dice así El éxito consiste En confiar en ti No depende de nadie y tener en mente Que no hay nada imposible Justo lo que estaba hablando Julio Yo no conocía tu decreto de hoy pero Estamos conectados Tenía que ser algo así Claro Y también queremos invitarlos El próximo domingo El ballet polinesio Mi amiga Juanita Va a cumplir 7 años de estar impartiendo clases Y va a realizar Un festival muy bonito Un festival navideño De a la una de la tarde En el museo regional de Escapotzalco En la avenida El Rosario Sin esquina con calzada de las armas La entrada es libre Es una gran oportunidad Nos van a estar acompañando Grandes maestros Y compañeros del medio Como Claudio Huesca Elvira Evalani El grupo Sky Symmetry Y una servidora También va a haber venta de artículos Polinesios de Maitai Juan Pues ahí estaremos Y seguimos Ahí estamos Ahí estaremos Me invito a su voz Claro que sí Es entrada Para todo el público Todas las personas Padrísimo Pues regresamos Julio Estaba de verdad muy interesante Todo lo que nos estás compartiendo Fíjate que aquí contestando Una pregunta de una persona del chat Que nos dice Caro Escribe ¿Cómo puedes manejar situaciones Con personas que no han desarrollado Este tipo de herramientas? Bueno Caro Caro ¿verdad? Caro quiero decirte esto Que aprendí de un gran maestro De un coach mío también Que se llama Arturo Orantes Él me dijo una vez Nos dijo a muchas personas Que estábamos ahí una vez Las personas no nos pertenecen Entonces Dentro del coaching Empezando a investigar Yéndonos más a fondo Además Los psicólogos somos también muy inquietos Y también Preguntamos mucho Pues empiezo a indagar más a fondo Y efectivamente Fíjate Sin indagar tanto además Al final Víjate Resultó que Efectivamente No podemos manejar A otras personas Olvídate de eso Es desgastante Espiritualmente te desgasta Emocionalmente te desgasta Mentalmente te desgasta Físicamente te desgastas Y materialmente Vas a estar tú Teniendo resultados diferentes Porque la energía Va a estar enfocada En otro lado Afuera de nosotros No hay nada Afuera de nosotros Es la realidad que vemos Dentro de Isis La persona más importante Para Isis Es Isis ¿Es así? Claro que sí ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Pero hasta que uno se lo cree ¿No? Fíjate que interesante ¿No? Para Alma La persona más importante Es Alma ¿Es así? Sí Y para Julio La persona más importante Son todos ustedes Y también Julio Y también Julio En primer lugar En primer lugar Julio Claro Porque al fin y al cabo Lo hemos platicado En varios programas Que la En verdad Que lo único Que vas a hacer O la relación Más larga Que vas a tener En toda tu vida Es contigo Es contigo mismo Con la demás Entonces si no empiezas Contigo mismo Dándote todo lo que Quieres Lo que te puedes dar Lo que te quieres dar Lo que te mereces dar Lo que crees que te mereces A mí me encanta La idea Que dijiste O sea nuestro templo Es nuestro templo El cuerpo Que es sagrado Además tú lo haces Tú vives mucho en ese estado Muchas veces De tu día O de tu vida Porque bailas Y lo haces a un nivel Semiprofesional O profesional Entonces tú todo el tiempo Estás manteniendo Tu cuerpo sano En movimiento Todo el tiempo Como el universo En el que vives Como el 3D En el que vives En movimiento Y eso te genera salud Y te genera muchas cosas Muy bonitas Para Caro Caro De veras Y para quien nos está Escuchando Que sea A lo mejor Que sea la misma pregunta No podemos manejar A nadie O sea Las personas que no tienen Estas herramientas Hay que invitarlos A que las tengan Y esperemos Que en su momento En su propio proceso De vida Cada una de las personas Acepten estas herramientas Escuchen Lean libros Se estimulen Vayan a cursos Vayan a conferencias Vayan a este tipo De talleres Que tenemos Que damos Y con todo gusto Ahí vamos a estar Y habemos Cientos de miles De personas En el mundo Alma Que nos dedicamos A esto Que nos dedicamos Al coaching Que nos dedicamos A la psicología Y que podemos Apoyar a otras personas El coaching No es caro Como muchos lo creen El coaching No es algo Que nada más Algunos privilegiados Tienen Algunas vacas sagradas No es así tampoco El coaching No es el coach La persona Que ejerce el coaching No es una persona Inalcanzable Encima por encima Por encima De quien sea No es así Si tienes O conoces A algún coach Así No es coach No ha entendido nada Quien sabe donde ande Anda Perdió la brújula Anda en otro estado Anda en otro nivel Los coaches Profesionales Estamos Claros Que el trabajo Que hacemos Es con la Estabilidad emocional De las personas Y desde ahí Trabajamos Entonces No trates De manejar A nadie No tratemos De manejar Claro Que bueno Que lo comentaste De verdad Estábamos Praticando En un corte Exactamente Como que los coaches Ahora ya los vemos Inalcanzables Así como que Es tan difícil Encontrarlos Y de apenas Tú estás tratando Como que De sacar De tratar De conocerte De conocer Tus enemas Y no te ponen Alguien inalcanzable Y dices No por supuesto Que nunca voy a llegar A eso No 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 funciona Que bueno Que lo comentaste Porque si No de verdad Todo lo contrario Siento que para Antes que nada El ser humano Debe de recordar Que estamos Venimos aquí A dar un servicio Nuestros orígenes Y que tu servicio También es ayudar A toda la gente Que tienes A tu alrededor En las organizaciones Salma Como bien sabes Yo tengo muchísimos años Siendo consultora De asesor empresarial De hecho Y como coach También ya Más de 12 años Y quiero decir esto Uno de los elementos Clave Para los líderes Y para los directores De las organizaciones Y para las personas Que son líderes En sus grupos En sus familias En sus áreas Expertos Entre más expertos seas Entre más líder seas Entre más cepas Más conocimiento tengas Más servicio das A los demás Tienes más responsabilidad Más responsabilidad Y antes del valor Antes de todo Está la humildad Claro Y sin humildad De verdad No hay No hay quien se maneje ¿No? O no hay En verdad Que llegues a trascender Se pierde Exactamente Tenemos ejemplos De humildad En el mundo Nelson Mandela Mahatma Gandhi La madre Teresa ¿Cuántos más? O sea ¿Le sigo? ¿Cuántos más? No, no Es verdad Que exactamente Que al recordar Que venimos también A dar un servicio No nada más A crecer Económicamente Intelectualmente Estado material Estado mental ¿Te das cuenta? Sí, claro Todo se va conjugando Y cuando tú Tratas de equilibrar Y equilibras Tú por supuesto Que tu vida Es totalmente diferente ¿No? Y es cuando te llegan A preguntar Bueno, ¿qué haces? Oye, ¿por qué? Oye, me preguntan La gente por ejemplo ¿Por qué te ves tan joven? Bueno, este Bueno, estás joven Julio también Bueno, gracias Y saliendo de aquí ¿A dónde vamos? ¿Qué te tomas? Que Julio invita A la cena, chicas Yo invito, yo invito Este No, no te creas No creas Ya, ya, ya Tengo varios añitos Ya en este mundo Y Pero justamente es eso ¿No? Que llevas como que cierta congruencia contigo Con tu vida Y no te voy a decir que me salvo de nada Los seres humanos somos al fin y al cabo humanos Entonces no nos salvamos de nada También me enojo También inalcanzable Pero para nada Muy lejos de eso Este También me enojo Te digo También me pongo muy triste a veces A veces hay cosas que me decepcionan mucho Hay cosas que me hacen sentir mucho poder Que me hacen sentir muy empoderado Muy bien Hay de todo Claro Como todas las cosas Al fin y al cabo Todo La vida es un subir y bajar ¿No? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Es un aprendizaje Estamos aquí para desde Y para aprender Exactamente Pues mira Si quieres termino Y todos los días Tenemos que aprender algo nuevo Si quieres termino Las preguntas de los estados Por favor Para que tu programa Quede bien completo Sí, 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 por favor En el estado de la mente Preguntaríamos Alma Ajá En qué te estás enfocando Cómo te enfocas En qué piensas Qué sentido Y qué significado Le estás dando A las cosas que estás viviendo Y cómo te estás enfocando Hicimos las preguntas Del estado espiritual Hicimos las preguntas Del estado emocional Y del alma La intuición Hicimos las preguntas Ahora del estado mental En qué te estás enfocando Cómo te enfocas Qué sentido Y qué significado Le estás dando A cada una de las cosas Que estás percibiendo En tu vida ¿Verdad? Porque ese significado Te va a generar Y estos enfoques Te van a generar También resultados Dependiendo del estado En el que vivas Esos son los resultados Que vas a obtener Decía antes Irnos al corte Que por ejemplo Las emociones Las cuatro básicas En qué emociones vivimos La emoción más baja sería Regresando un poquito La emoción de la tristeza Si estás triste ¿Con qué En qué estado Estás tomando Tus decisiones En la tristeza? Difícilmente vas a poder avanzar Vas a tener resultados muy buenos Si las tomas desde ahí El siguiente estado Emocional Que puede ser también De energía De energía baja Justamente Es el miedo Pero el miedo también te mueve El miedo ya te empieza a mover El miedo ya te empieza a mover Luego tenemos un estado Creamos la furia O el enojo El enojo te mueve mucho más Que el miedo Pero te mueve de manera negativa Y por último tenemos un estado Que le llamamos la felicidad Ya te mueve para empoderarte Para sentir amor Para sentir fe Y para sentir pasión Y para sentir compasión también ¿No? En el estado de la mente Hacemos esa pregunta ¿En qué enfoques me estoy dando? Y los contesto de las emociones Y las preguntas del estado de la mente Por esto Imagina que en este momento No me salen las cosas como yo quiero ¿Desde qué estado vas a tomar tu decisión? Porque te puedes poner triste Te puedes poner muy enojado Te puede dar miedo Cualquiera de esas cosas No estás feliz porque no te salió Ok, ¿Desde qué estado vas a tomar tu decisión? ¿Desde ahí? Y en el enfoque de la mente ¿Qué significado le estás dando a estas cosas? Ok, no salió ¿Puedo hacer algo para resolverlo? O no salió Y entonces ya estoy amolado Ya estoy tronado Porque esto ya acaba con mi vida O sea, ¿Qué significado le estás dando a las cosas? Si vemos las cosas demasiado fuertes O más grandes de lo que son Nos vamos a entrampar ahí Si vemos las cosas demasiado pequeñas De lo que son Podemos cometer más errores Por último Una pregunta más Que sería en el estado físico En el estado de la salud física Ahí yo me enfocaría en la salud Cuidas tu cuerpo Cuidas tu templo ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te vas? Y por último En el estado de la materia Amor ¿Estás contento? ¿Estás contenta con el lugar donde vives? ¿En el lugar donde estás? ¿Con los amigos que tienes? ¿En el contexto en el que estás? ¿En el contexto en el que vives? ¿Es lo que tú quieres para ti? ¿Estás bien ahí? ¿Si no estás bien ahí? ¿Tú tienes la decisión? Claro Así es Es aceptar que nosotros Somos responsables Hacerlos responsables ¿No? Y conscientes Y conscientes De que la irresponsabilidad De todo lo que nos sucede No es nadie más que nosotros mismos ¿No? Y aún así hay cosas que pueden salir del esquema Pero insisto ¿En qué significado le estás dando A esas cosas que de repente suceden? La vida nos va a retar de todas maneras Salma Hay cosas que no están planeadas Que no queremos que nos pasen Voy saliendo de un lugar Y me meten una pistola aquí Y me dicen Oye, ¿qué va a pasar contigo? Eso no lo prevés Claro Pero ¿Cómo lo tomas? Claro Exactamente Tú tomas la decisión La acción Que tú también La reacción que tú tienes Ante un hecho Ante un hecho Ante un evento Así es ¿Vas a dar algún taller, Julio? Sí, regresamos Yo creo que después del corte Damos todos los datos de Julio De verdad Para que ustedes puedan Puedan concertarlo Para que puedan tener comunicación con él ¿Les parece? Vamos a un corte ¿Verdad, Diego? Sí No habíamos saludado a Diego Hola, Diego Pues vamos a un corte, amigos Y regresamos No se vayan 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 Gracias por ver el video